En Warhammer 40.000, los necrones son la raza más tecnológicamente avanzada que existe, tanto que han logrado matar a sus dioses con ella. Pero incluso, quienes dominaron los secretos del viaje temporal y los misterios de la materia, saben apreciar las cosas básicas. No existe arma más antigua en toda la galaxia, aparentemente, que una buena piedra. Por lo tanto, ellos crearon la resortera definitiva, una mega construcción estelar capaz de atrapar asteroides en mitad de recorrido, dirigirlas a un objetivo fijo y arrojarla al 99.9% de la velocidad de la luz. Estamos hablando de cuerpos de varios kilómetros o incluso planetoides pequeños siendo arrojados contra flotas enteras u otros planetas para darles una muerte instantánea. Este es considerado un arma clásica y poderosa, pero tiene mejores cosas en su arsenal. Además, ¿qué clase de tonto no sería capaz de detener una pequeña piedra? Es buena para divertirse. Eso es todo.